Hoy, en nuestra sesión de té, disfrutamos de uno de los tés verdes más famosos de China, long yin. El aroma es muy bueno, a hierba fresca, las hojas son planas y de un tamaño medio grande, con el imperial picking, dos hojas y un tallo, señal de calidad y de que se ha cogido a mano. Vamos a preparar la infusión utilizando unos 3 gramos de té, que vertiremos en un caewán de vidrio. Después, pasamos a añadir el agua a temperatura moderada, a unos 70-80 grados, para una infusión corta de tiempo, de unos 3 minutos como máximo. Gracias al caewán de vidrio, podemos disfrutar de cómo se van infusionando las hojas de este té verde long yin. Si realmente te gusta el té, es algo muy bonito de ver, cómo se van hundiendo las hojas lentamente. Una vez a punto, el color de la infusión es de un amarillo pálido, que ha salido limpia, gracias a unas hojas de calidad. El sabor y aroma son muy rectos, con una reminiscencia a hierba fresca. El regusto que deja en la boca es persistente y agradable, y este long yin aguanta muy bien el ir añadiendo agua durante varias veces. Un gran té verde, muy recomendable, no solo por su calidad, sino también para poder tener una perspectiva del aroma y sabor que tiene que tener un té verde de calidad. En el pasado le llamamos Mr. Té Verde, y nos volvemos a reafirmar, sin duda. Un té con una gran reputación desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que ya su nombre se lo dio un emperador hace cientos de años. Y aquí sigue todavía, todo un clásico, resumiéndolo en una sola frase. Bien, eso es todo por hoy. Suscríbete a nuestro canal en Youtube para estar al día de nuestras novedades. Igualmente, te recordamos que estamos a tu atención en nuestra tienda de té en Barcelona, así como en nuestra tetería online y en nuestro blog. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.